Hoy vamos a continuar en la carta de los filipenses, si tienen su biblia, su tableta, su teléfono, vayamos a Filipenses capítulo 1 y vamos a mirar los versos 12 al 21, son 10 versos, pero 10 versos muy importantes, muy clave en nuestras vidas prácticas a través de Pablo. El mensaje de hoy está titulado, La alegría de Pablo en el sufrimiento, Filipenses 1, 12 al 21. La carta de Filipenses, si recuerdan, está dividida en cuatro secciones y todas las secciones se tratan de gozo. Capítulo número 1, tenemos gozo en sufrimiento, capítulo número 2, tenemos gozo en sirviendo, capítulo número 3, tenemos gozo en creyendo y capítulo número 4, tenemos gozo en dando. Esta carta es una carta muy corta de cuatro capítulos, pero los cuatro capítulos bien poderosos a través del escritor de Pablo. Hasta ahora hemos mirado el gozo de Pablo en su sufrimiento con respeto a Cristo y también miramos el gozo de Pablo en su sufrimiento con respeto a la fraternidad con la iglesia en Filipos, es lo que miramos la última vez. Pablo pudo regocijarse en su sufrimiento porque tenía gran compañerismo, o si no la palabra en griega sería la palabra koinenia, compañerismo, con los creyentes en la iglesia de Filipos. La última vez miramos tres aspectos de su compañerismo con los hermanos en Filipos. Miramos la mente de Cristo, miramos el corazón de Pablo, la mente de Pablo, el corazón de Pablo y la oración de Pablo. Pablo estaba pensando en la iglesia de Filipos, tenía un corazón hacia la iglesia y así posteriormente oró por la iglesia. A causa de su gran compañerismo, Pablo tenía gran alegría en medio de su sufrimiento. Hoy vamos a mirar la alegría de Pablo en el sufrimiento con respecto a su gozo, su regocijo. A pesar de que Pablo estaba sufriendo, él hallo gozo en su sufrimiento. Pregunta, ¿pudiéramos nosotros decir lo mismo? ¿Que hay gozo, que nos podemos regocijar a través de nuestra situación, a través de nuestro sufrimiento como Pablo? ¿Que hay gozo en nuestro sufrimiento? ¿Podemos sinceramente decirlo? ¿Lo podemos demostrarlo? ¿La gente lo puede mirar a través de nuestro rostro? Porque es muy fácil estar alegres cuando todo nos va bien, ¿no? Tengo trabajo, el empleo me va bien, me dieron una promoción, me aumentaron el sueldo, tengo casa, tengo carros, tengo un poco de dinerito ahí en el banco, todo va bien con mi pareja, con mis hijos, mi salud va de maravilla, fui al doctor la semana pasada, no tengo nada más. Gracias. 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 Pablo no se dejó ahí nomás, quieto, sentado. Estoy en Roma, soy un prisionero de Roma, aquí estoy sentado en esta celda, no puedo yo hacer nada. Al contrario, Pablo nos dio una oportunidad para seguir pidiendo al Señor. El deseo de Pablo como misionero era predicar el Evangelio en Roma. Pablo sabía que si pudiera conquistar a Roma, para Cristo significaba alcanzar a millones con el mensaje de la salvación. Pablo pensaba diferente. Él no dejaba que su circunstancia, su situación, lo impidiera que siguiera adelante con la obra que Dios le puso a él. Él no se dejó, al contrario, lo miró como una oportunidad. Pablo, con un sentir único, solamente quería compartir a Cristo y el Evangelio. Pablo no encontró júbilo en sus circunstancias ideales, pero encontró su júbilo en ganando almas para Cristo, ¿no? En lugar de encontrarse confiando, confinado como prisionero, Pablo descubrió que en sus circunstancias abrió una nueva puerta para el ministerio que Dios le dio. ¿Qué puertas nos están abriendo Dios a cada uno de nosotros? Si es ahí en la casa, en la calle, en el trabajo, en nuestro vicindario, porque Dios nos abra puertas, Dios nos da oportunidades de salir y hablar con la gente, nos da la oportunidad de salir y compartir las buenas noticias, el Evangelio. Dios nos da, si le pides tú a Dios oportunidades, él te las va a dar, él te las va a dar. Simplemente que estés tú disponible para Él. Dios a veces usa herramientas extrañas para ayudarnos a ser pioneros en el Evangelio. Pablo expresó su devoción a Cristo con estas palabras, otra vez lo repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los versos 12 al 21 de Filipenses capítulo 1, Pablo nos da siete razones en estos diez versos, porque él pudo regocijarse en su sufrimiento. Aquí te da la lista. Razón número uno, el progreso del Evangelio, ahí en el verso 12. Razón número dos, sus cadenas estaban en Cristo, verso 13. Punto número tres, o razón número tres, la audacia de los demás, en el verso 14. Punto número cuatro, razón número cuatro, su nombrado, en los versos 15 al 17. El quinto, Cristo es anunciado en el verso 18. El sexto, Cristo es magnificado en los versos 19 al 20. Y razón número siete, su vida es Cristo, en el verso 21. Muy bien, si tienen Filipenses 1, 12 al 21, acompáñenme, vamos a leerlo, y vamos a seguir adelante con el estudio de hoy. Amén, ¿lo tienen? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, comprando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y el 21. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Amén. Amén. Vamos a mirar y explorar razón número uno, el progreso del Evangelio, ahí en el verso número 12. El 12 dice así, de nuevo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, más bien para el progreso del Evangelio. Punto número uno, lo hemos dicho, el progreso del Evangelio. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver los versos 22 al 28. 2 Corintios, 1 Corintios. Y ahí pueden ustedes leer conmigo, 2 Corintios, capítulo 11, los versos 22 al 28. Y aquí vamos a mirar en estos versos cómo Pablo sufrió. 22 dice así, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido, 40 azotes, menos uno. tres veces he sido azotado con varas, una vez apedrado, tres veces he parecido nautragio, una noche y un día, he estado como náufrago, en alta mar, en caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los, de los, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además, de otras cosas, lo que, que sobre mí, se agolpa, cada día, la preocupación, por todas, las iglesias. Wow. ¿Sufrió Pablo? Yo diría que sí, ¿no? No hay duda que Pablo sufrió. ¿Se quejó Pablo? No, no se quejó, ni se gimió, ni gimió Pablo. Pablo se regocijó, en su sufrimiento. Pero, ¿cómo pudo Pablo, regocijarse, en su sufrimiento? Wow, Filipenses 1.12, nos da la respuesta, por el progreso, del evangelio. La totalidad del contexto, habla de la fe, de Pablo, en Jesucristo. No estamos hablando, de sufrimiento, en general. Habla de nuestro sufrimiento, por nuestra fe, recibiendo oposición, y persecución. Sufrimiento, por nuestra creencia, en Jesucristo. ¿No? Y cuando experimentamos, este tipo de sufrimiento, por el bien del evangelio, podemos, regocijarnos, en él. ¿Por qué? Porque trae salvación. El evangelio, trae salvación. ¿No? Se trata, de salvar, a la gente. A fin de cuentas, de eso, se trata nuestra vida. ¿No? ¿Y cuál es el evangelio? Bueno, vayamos a 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, el capítulo, de la resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, mirando los versos, 1 al 4. Mira lo que dice, los versos 1 al 4, de 1 Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, aquí Pablo hablando, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, porque el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Amén. Ahí muy claramente y muy simplemente tenemos el evangelio, muerte, sepultura, y resurrección de Jesucristo. Hacerles una pregunta, ¿pudieran ustedes salir y compartir estas tres facetas del evangelio con alguien? La muerte, sepultura, y resurrección de Cristo. Mejor dicho, ¿estamos saliendo y compartiendo las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Les voy a decir, en este mundo caído, en todo lo que estamos mirando a través del mundo, la nación, y a veces de nuestra comunidad. Debemos de tener una urgencia de salir y compartir las buenas noticias, el evangelio de Cristo, su muerte, sepultura, su resurrección. ¿Qué nos detiene? ¿Es miedo? ¿Por qué no lo hacemos? A veces me pongo a pensar y digo, yo que soy salvo, por decir, o nosotros que estamos salvos, la iglesia. A veces pensamos, yo ya tengo mi salvación, de la de mi esposa, mi pareja, mis hijos, lo que sea, y los demás ahí, que se la arreglen como puedan. ¡Wow! Es una mentalidad un poquito destrechonada, ¿no? y no estoy diciendo que todos pensamos igual y no estoy diciendo que algunos no están saliendo y compartiendo, pero creo que a veces como nosotros como cristianos nos ponemos muy conformes. Tengo mi salvación, yo sé que Jesucristo murió por mí, yo sé que Él me perdonó todos mis pecados, yo sé que un día voy a estar en el cielo con Él, para siempre, para la eternidad, pero el vecino, el compañero de trabajo, o posiblemente el familiar que todavía no ha recibido a Cristo. A veces ahí está nuestro campo de lucha, nuestro campo de batalla, donde Dios nos ha puesto a salir y predicar, compartir el Evangelio. No esperar que Dios te hable y dice en una voz, Luis, quiero que vayas a China, a África, Ucrania, a Rusia, no, ni me digas porque no voy. A veces tu campo misionero es simplemente ahí donde estás, no necesitamos que escuchar una voz, no necesitamos que ser lo más difícil de lo que es, ahí mismo donde estás, en tu trabajo, le puedes hablar a tu compañero de trabajo, vamos a mirar en uno de los puntos al final, a veces nomás simplemente es nuestro estilo de vida, porque nosotros por decir, somos como una Biblia, posiblemente nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nunca van a abrir una Biblia, pero tu vida, en la forma que conduces tu vida, a través de tus obras, tus palabras, van a decir, wow, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella, y te van a preguntar, ¿por qué tú no eres como los demás? No, y es cuando Dios te abre la puerta ahí, como lo estamos hablando, te va a abrir la oportunidad, te va a abrir la puerta, oh mira, yo no vivo como los demás, yo sirvo a un Dios viviente, nuestras vidas a veces hablan más que cualquier otra cosa, amén, la vida es todo acerca del evangelio, la vida trata de salvar a la gente, se trata de llevar a tantas personas al cielo, como podamos, no, debemos de tener esa urgencia, a llevarnos todas las personas posiblemente al cielo con nosotros, las que podemos tocar, ministrales, compartirles, no importa donde estemos en nuestros trabajos, nuestro vecindario, en la escuela, hasta en las vacaciones, posiblemente se nos presente una oportunidad, mira lo que dice aquí Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, Romanos 10, 15, y cómo predican si no fueran enviados, cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, si yo no voy con esas noticias de paz, el evangelio, quién más va a ir, no me puedo yo esperar y decir, no, el hermano Oscar, yo sé que él sale cada viernes con su familia, y a él se va a encargar, o la hermana, no, yo, como ciudadano del cielo, tengo una responsabilidad de salir también, no, hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de paz, amén, hemos mirado la alegría de Pablo en el sufrimiento, con respecto al progreso del evangelio, ahora miraremos la alegría de Pablo en el sufrimiento, con respecto a su gozo a través de sus cadenas en Cristo, eso nos lleva a razón número dos, sus cadenas estaban en Cristo, mira el verso número 13 de primero de Filipenses, dice así, de tal manera que mis prisiones están, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, Pablo se encontraba en prisión en Roma, eso ya lo sabemos, encarcelado en el pretorio a un soldado romano, cada cuatro a seis horas al día, y algunos de los soldados estaban llegando a la fe en Jesucristo, el pretorio es el lugar donde habitan los guardias del palacio, y los guardias del palacio trabajan directamente para los que viven en el palacio, es obvio, eso pregunta, ¿quién está en el palacio? o si nos vamos a Filipenses capítulo 4, el verso 22, ahí nos da la respuesta, muy claramente, dice ahí, nos dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, de César, César, ¿y quién era él? Él fue el emperador de Roma, así que, Pablo tuvo un mayor impacto, sobre esas personas de rango alto, entre el hogar de César, es lo que digo, Pablo tenía la oportunidad, las puertas se le abrieron, no se quedó quieto, no miró su encarcelamiento como algo negativo, aquí no puedo evangelizar, no puedo hacer nada por ti, mi Dios, estaba claro y evidente que Pablo no era, prisionero de Roma, era prisionero de Cristo Jesús, que sus cadenas no eran por Roma, sino por Cristo, el punto es que todos sabían, que las cadenas de Pablo, no eran por Roma, sino por Cristo, porque la gente estaba llegando a la fe en Jesucristo, a través de su encarcelamiento, no es de extrañar, que Pablo se regocijaba, en su sufrimiento, porque sus cadenas, estaban en Cristo, me quedé pensando un poquito, sobre este punto, y me quedé pensando que, a veces nosotros también, nos sentimos que estamos, encadenados como Pablo, o no, puede ser que estamos pasando, un tiempo difícil, en este momento, en nuestras vidas, de nuevo, puede ser una pérdida de un trabajo, que hoy en día, están solicitando donde sea, la presión en tu trabajo, para sacar más trabajo adelante, con menos recursos, menos personal, a veces tenemos compañeros de trabajo, que nos hacen la vida pesada, estamos pasando, una situación económica, posiblemente, estoy padeciendo, de una enfermedad, incurable, tengo un hijo, una hija, mi pareja, pródiga, que son pródigos, que no han llegado al Señor, o estaban con el Señor, y se fueron, mi pareja, trabajo mucho, no lo veo a héroe, en la casa, puede ser la pérdida, de un familiar, también, y a veces así, nos sentimos como Pablo, encadenados, con sufrimiento, con cosas que nos impiden, nuestras vidas, la vida no es fácil, les voy a decir, no es un jardín de rosas, cuando nos encontramos, en lugares, situaciones, circunstancias, y no queremos estar ahí, de veras Dios, vas a causar, que yo paso por eso, me vas a permitir, que yo paso por eso, pero yo no quiero, pasar por eso, Luis, quiero que pases por eso, estoy estirando tu fe, te estoy moldando, recuérdate, que yo soy, el alfarero, tú eres el, parro, te estoy moldando, más como mi hijo, más como mi hijo, día tras día, a través de la circunstancia, a través de la citación, de Dios, nos está moldando, a cada uno de nosotros, y después nosotros, creo que nos dice ahí, Efesios 2, 10, que somos su poema, su obra maestra, la vida no es fácil, y a veces, nos encontramos, en lugares, o situaciones, que no queremos estar, siento que hay dos razones, por la cual, que pasamos por cosas, en nuestras vías, déme darles razón, número uno, Dios, nos está puliendo, nos está sacando, que el brillo, no, brillo, nos está estirando, nuestra fe, para qué, para depender, más de él, para depender, de los recursos, de él, y no de mi propio, esfuerzo, no de mis propios, recursos, porque los recursos, del ser humano, o de mí mismo, con el tiempo, se van a agotar, pero sabemos, que los recursos de Dios, están ahí, para siempre, como acabamos de cantar, Dios es fiel, el hombre te va a fallar, pero Dios, no importa, qué estás pasando, en tu vida, él es fiel, y él siempre va a estar ahí, no, para depender, más de él, para cuando, viene la próxima tormenta, en nuestras vías, estamos preparados, y vamos a permanecer, firmes, en él, amén, es lo que él, quiere mirar, que estemos firmes, en él, que podemos depender, de él, razón, número dos, por la cual, cosas padecen, ocurren, en nuestras vías, para poder, consolar, a otros, si estoy yo, pasando por una tragedia, falleció un familiar, y de repente, alguien, en la iglesia, por decir, fallece un familiar, también, yo puedo huir, a ese familiar, a esa persona, y consolarlo, a él o a ella, sabes, sabes que, yo sé cómo te sientes, yo acabo de pasar, hace tres meses de eso, es para consolar, a otros, no solamente, es para mi beneficio, es para los beneficios, de quién, el cuerpo de Cristo, todos aquí, tomamos un parte, en el cuerpo de Cristo, y estamos aquí, para alentarnos, los unos a los otros, como yo he pasado, por la tribulación, situación, o circunstancia, ahora puedo yo, identificarme, mejor, me puedo yo, entender, lo que están pasando ellos, les demuestro que, un poquito de compasión, les demuestro interés, mira lo que dice aquí, de segundo de Corintios, capítulo 2, los versos 3 a 4, aquí otra vez, Pablo, escribiendo la iglesia, en Corintios, dice, bendito sea el Dios, y el Padre, de nuestro Señor, Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de toda, la consolación, el cual nos consuela, en todas nuestras, tribulaciones, para que podamos, también, nosotros, consolar, a los que están, en cualquier, tribulación, no es para mi bien, es para los demás, también, para yo poder, consolar a ustedes, por medio, de la, consolación, que nosotros, somos consolados, por Dios, llevando, llevando el amor, y el evangelio, de Cristo, a un mundo, necesitado, de escuchar, de su misericordia, y gracia, puede ser, que tengamos, el privilegio, de llevar a algunos, a los pies de Cristo, del mismo modo, que Pablo, pudo llevar, a algunos, de los soldados, romanos, y a los de la casa, de César, no usando, nuestras situaciones, como excusa, para no compartir, el evangelio, pero como oportunidad, de compartir, las buenas noticias, de Cristo, no, son puertas, otra vez lo decimos, oportunidades, que Dios nos da, y ojalá, demostrándoles amor, cariño, afección, atención, wow, yo quiero, lo que tú tienes, vente para acá, de me contarte, de mi Cristo, de mi Rey, y los podemos, ojalá, llevar a los pies de Cristo, es lo que hizo Pablo, ahí se estaban salvando, los soldados romanos, no todos, y algunos, de la casa de César, oportunidades, puertas abiertas, que nos da Dios, hemos mirado, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto a su gozo, a través de sus cadenas, en Cristo, ahora, miraremos, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto a su gozo, a través, de la audacia, de los demás, eso nos lleva, al punto número tres, razón número tres, la audacia, de los demás, mira lo que dice, verso 14, de primero de Filipenses, capítulo 1, el verso 14, dice así, y la mayoría, de los hermanos, cobrando ánimo, en el Señor, con mis prisiones, se atreven, mucho más, a hablar, la palabra, sin temor, no es de extrañar, que Pablo, pudiera, regocijarse, en su sufrimiento, regocijarse, en sus pruebas, y en sus cadenas, pero por qué, cuando otros, miraban el sufrimiento, que Pablo estaba pasando, les causó aliento, les causó ánimo, los animó, a hablar, la palabra de Dios, con poder, y audacia, vayamos a Filip, Hechos, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, aquí lo tenemos, y vayamos a los versos 29, al 31, Hechos capítulo 4, amén, ahí lo tienen, 29 al 31, dice así, 29 al 31, y aquí, nos está hablando, Lucas, de la iglesia primativa, Hechos 4, 29 al 31, dice así, y ahora, Señor, mira sus, amenazas, y concede a tus siervos, que con todo, tenuendo, de nuevo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan, sanidades, y señales, y prodigios, mediante el nombre, de tu santo hijo, Jesús, cuando hubieron, cuando hubieron orado, el lugar, en que estaban, congregados, tembló, y todos, fueron llenos, del Espíritu Santo, y hablaban, con, de nuevo, la palabra, de Dios, al igual, que Pablo, la iglesia, primativa, experimentó, gran sufrimiento, gran persecución, en Hechos capítulo 4, miramos que, Pedro y Juan, fueron arrestados, si leen todo el capítulo 4, arrestados, por predicando, en el nombre de Jesucristo, los líderes religiosos, les ordenaron, que ya no, predicasen, el nombre de Jesucristo, en Hechos 4, 29, lo que acabamos de leer, miramos que, Pablo y Juan, que hicieron, oraron, ellos oraron, pero lo interesante es, que no oraron, para que Dios, les quitara, el sufrimiento, no oraron ellos, para eso, a veces nosotros, tenemos la tendencia, de orar, que Dios, nos quita, el dolor, que nos quita, la situación, la circunstancia, la tribulación, no, no le estamos diciendo, gracias Dios, por lo que estoy pasando, al contrario, Dios, por qué, quítamelo, no lo quiero, no lo necesito, no quiero pasar por él, pero miramos aquí, que Pedro y Juan, oraron, quítame esto, no quiero pasar, por esto, por favor, pero cuando vinieron, las pruebas, la persecución, y la oposición, Pedro y Juan, oraron, que Dios, les diera, que audacia, el valor, de predicar, las palabras, de Dios, un contraste, diferente, no, como cristianos, pienso que debemos decir, mirar con lo opuesto, debemos decir, Dios, estoy yo bien, con lo que me está pasando, en este momento, en mi vida, me voy a regocijar, a través de mi situación, y voy a orar, para otros, que pueden, ellos, mirar mi vida, y les causará, ser animados, alentados, con valor, a dar un paso adelante, y salir con fe, para predicar, la palabra de Dios, amén, en este momento, estamos aquí, bien confortables, no, el aire, el calor afuera, no tengo problemas, por decir, pero ahorita, hay personas, que están siendo, siendo perseguidas, en el mundo, por su fe, puede ser África, puede ser China, el Oriente Medio, pero que pasa, esas personas, todavía salen, no importa, la persecución, que está ocurriendo, en este momento, allá, en su país, donde se encuentran, pero salen, están predicando, el Evangelio, salen animados, y con valor, a predicar, la palabra de Dios, y cuál es el contraste, en esta nación, salimos nosotros, a evangelizar, a compartir, nos dicen posiblemente, no, no quiero escuchar, de tu Dios, y qué pasa, nos aguitamos, como dicen, no, esto no es para mí, vámonos, vámonos para la casa, ya, eso fue nuestra persecución, cuando otros, en otras naciones, países, miles y miles, de millas, kilómetros, de aquí, donde estoy yo, están perdiendo la vida, a través, de su fe, están siendo, como Pablo, encarcelados, por su fe, no, y aquí, simplemente, nos rechacen, el papelito, el folleto, lo que queremos, la invitación, no, yo ya voy para la iglesia, por otro lado, ok, está bien, ay, quédate con tu Dios, y yo me quedo con el mío, eso no es persecución, pero un día, creo que va a llegar aquí, la persecución, donde se va a poner difícil, no se compara, a la persecución, que pasan las personas, en otro país, a lo que pasamos nosotros acá, nunca lo vamos a entenderlo, si no estamos, en los zapatos, de cada persona, muy bien, continuando, hemos mirado, la alegría de Pablo, en su sufrimiento, con respeto a su gozo, a través de la audacia, de los demás, ahora miraremos, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto a su nombrado, su llamado, eso está, en el verso 15 al 17, mira lo que dice, los versos 15 al 17, de primera de, capítulo de Filipenses, dice así, algunos, a la fe verdad, predican a Cristo, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los unos anuncian, a Cristo por contención, no sinceramente, pensando, añadir aflicción, a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto, para la defensa, del evangelio, sabemos que Pablo, fue escogido por Dios, y no por el hombre, no por el ser humano, Pablo no estaba enojado, con esas personas, que tenían el motivo, y el corazón equivocado, para predicar, a Jesucristo, a pesar de lo, de que le querían, traer aflicción, y angustia, a sus cadenas, y eso lo miramos ahí, al final del verso, 17, estaba deseando, que Pablo, recibiera más castigo, en prisión, había gente malvada, y querían mirar, que Pablo sufriera más, en la cárcel, Pablo no estaba enojado, molesto, o disgustado, pero por qué, porque sabía, que fue elegido, fue nombrado, a predicar, y defender, el evangelio, y cuando pasó eso, ahí en Hechos capítulo 9, en su camino a Damasco, su transformación, pero hay dos puntos, que se refieren, a que Pablo fue designado, para predicar, y defender el evangelio, y creo que también a nosotros, se nos aplica, a cada uno de nosotros, el primer punto es, sufriendo, sufriendo, hemos visto ahí, en segundo de Corintios, capítulo 11, que Pablo sufrió, no, en Hechos capítulo 20, se nos dice que Pablo, va a padecer, es un dado, no solamente padeció, pero a Pablo se le dijo, de hecho, que sufriría, Hechos 20, 22 al 24, mira lo que dice aquí, la palabra de Dios, Hechos 20, 22 al 24, dice así, ahora, he aquí, ligado yo, en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber, lo que allá, me ha de, acontecer, salvo, que en el espíritu santo, por todos, las ciudades, todas las ciudades, me da testimonio, diciendo, que me esperan, prisiones, y tribulaciones, pero, de ninguna cosa, hago caso, ni estimo, ni estimo, preciosa mi vida, para mí mismo, con tal, que acabe, mi carrera, con gozo, y el ministerio, que recibí, del Señor, Jesús, para dar testimonio, del evangelio, de la gracia, de Dios, Pablo tenía, una visión clara, de quien, del espíritu santo, Pablo fue elegido, fue escogido, fue nombrado, a defender, el evangelio, y la predicación, y defensa, del evangelio, iba, involucrar, sufrimiento, al igual que Pablo, que fue, llamado, a sufrir, experimentar pruebas, y tribulaciones, nosotros también, lo vamos a experimentarlo, mira lo que dice Juan, 16, 33, estas cosas, os he hablado, para que en mí, tengáis paz, en el mundo, tendréis, aflicción, pero confiad, yo he vencido, al mundo, estamos garantizados, que vamos a pasar, tribulaciones, aflicciones, desgustos, como lo acabo, yo decir, esta vida, esta caminada, cristiana, no es un jardín, de rosas, está difícil, trae sus retos, diariamente, y si no lo has, experimentado, agárrate, porque muy pronto, te va a llegar, de hecho, experimentando, tribulación, y persecución, se enlaza, directamente, con una vida, piadosa, mira lo que dice aquí, Pablo, otra vez, escribiéndole, a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, verso 12, dice, y también, todos, los que quieren vivir, piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán, persecución, wow, quieres vivir, una vía separada, y apartada, consagrada, a Cristo, ok, el enemigo, ya sabes quién, ok, Luis, ahí te va, ahí te va la persecución, ahí te va hermano, ahí te va hermana, la persecución, el segundo punto, que se refiere, a que Pablo, fue designado, para predicar, y defender el evangelio, y también, se nos aplica a nosotros, es, el desvío, desviar, desviar, Pablo, no se desvió, de su llamado, porque de su celda, no, Pablo entendía, que sus cadenas, no estaban en Roma, pero que sus cadenas, estaban en Cristo Jesús, no importaba, dónde se encontraba, no importaba, lo que le estaba, ocurriendo, no importaba, lo que la gente, decía de él, Pablo nunca se, desvió, de lo que fue llamado, a hacer, a predicar, y defender, otra vez lo decimos, el evangelio, a contarle, a la gente, de Cristo, lo usó, como una oportunidad, no como, como oposición, como hemos hablado, la vida se trata, de qué, de a ver, cuántas personas, nos podemos llevar, al cielo con nosotros, esa debe ser nuestra meta, nuestro fin, porque aquí, todo lo que tenemos, es temporal, temporal, pero lo eterno, es lo eterno, es para siempre, no, necesitamos asegurarnos, que no nos vamos a desviar, nosotros también, con las cosas de la vida, porque nos puede pasar, mis negocios, quiero hacer más dinero, busco una mejor posición, más lucrativa, en mi trabajo, etcétera, lo que sea, no, y todas esas cosas, son buenas, y tienen su lugar, pero donde está, nuestra prioridad, donde está, nuestro compromiso, con Dios, debemos de estar diciendo, mejor dicho, qué quieres que haga, mientras estoy aquí, en este mundo, cómo me quieres usar, para tu gloria Dios, cómo quieres que cumple yo, el llamado, que tú has puesto, sobre mi vida, a través del sufrimiento, la prueba, y la tribulación, nos vamos a Mateo, Mateo 6, 31 al 33, dice así, miren lo que dice, Jesucristo, ahí en el monte, 31 al 33, no os afanéis, pues diciendo, qué comeréis, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, celestial sabe, que tenéis, necesidad, de todas estas cosas, y aquí, creo que es el verso clave, el 33, más buscar, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, serían añadidas, hacia ti, no, amén, por qué nos vamos a preocupar, de las cosas, aquí del mundo, son temporales, Dios sabe, que tú tienes necesidad, Él sabe, que tú necesitas, que comer, Él sabe, que tú necesitas, que trabajar, para apagar los biles, sino, te apagan la luz, Dios sabe, pero lo importante, es lo eterno, cuántas personas, nos vamos a llevar, al cielo con nosotros, lo eterno, es para siempre, Dios, no quiere, que nos desviamos, con las cosas, de este mundo, son pasajeras, pero, debemos estar, enfocados, en lo, eterno, amén, hemos mirado, la alegría, de Pablo, en el sufrimiento, con respeto, a su gozo, con respeto, a su nombrado, ahora, miraremos, miraremos, la alegría, de Pablo, en el sufrimiento, con respeto, a Cristo, es anunciado, mira los versos, el verso 18, por razón, número 5, Cristo es anunciado, el verso 18, de Filipenses, capítulo 1, dice así, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré, aún, el evangelio, Cristo, está siendo predicado, por algunos, que tenían el motivo, y el corazón equivocado, eso lo acabamos de mirar, ahí en los versos previos, para predicar a Jesucristo, pero había otros, que tenían el motivo, y el corazón correcto, en predicar a Jesucristo, a Pablo, no le importaba, si algunos estaban predicando, con un motivo, y corazón equivocado, o con un corazón correcto, lo importante fue, que Cristo estaba siendo, predicado, es lo más importante, ni de que pensando, sobre ese punto, y pensé, en términos, más grandes, por decir, y pensando, sobre la sombría, del cristianismo, tenemos aquí, debajo de la sombría, del cristianismo, hermanos de la fe, que posiblemente, no piensen igual, como nosotros, en algunos puntos, por decir, puntos no esenciales, en la fe cristiana, déjenme un ejemplo, por decir, el punto de, el rapto, el arrabatamiento, arrabatamiento de la iglesia, algunos dicen, que va a ser, antes de los siete años, de la tribulación, otros dicen, que vamos a todos, pasar por los siete años, y hay otros, que van a decir, no, el rapto ocurre, al final de los siete años, ese no es un punto, necesariamente, doctrinal, es un punto, cuando podemos debatir, y todos tienen sus, versos, sus ideas, porque, piensan de la forma, que piensan, tenemos los hermanos, de Capia y Calvario, aquí, en primer lugar, tenemos, ¿quién más? Tenemos bautistas, tenemos los pentecostales, ¿no? Los luteranos, los metadistas, los católicos también, son hermanos en Cristo, aunque no lo creemos, mientras que todos, estamos enseñando, y predicando, a través de diferentes niveles, por supuesto, todos somos hermanos, primordialmente, en Cristo, y estamos, enalteciendo, el nombre de Cristo Jesús, amén, yo sé que, algunos van a decir, no, pero, aquí se enseña de este modo, no, pero aquí en este, hablamos en lenguas, no, pero aquí en esta iglesia, la mía, hacemos tal cosa, lo que no hacen allá, son distinciones, que a veces, hacemos entre religiones, denominaciones, pero el punto, esencial, o el enfoque, que debemos de tener, es que, no, pero aunque, tú vas a tal lugar, y yo acá, pero el nombre de Cristo, está siendo, puesto en luces, por decir, en exaltado, es lo más importante, esas diferencias, o esos puntos de, diferencia, donde podemos debatir, creo que son cosas, no esenciales, y creo que a veces, le he dicho a mi esposa también, creo que son puntos, que el enemigo, usa, entre el cuerpo de Cristo, mirando el foto grande, la fotografía grande, como, iglesia contra iglesia, hermano contra hermano, para, causar, división, y ahí nos tiene el enemigo, no, el rapto viene después, no, durante, todos vamos a pasar, por la tribulación, no, la iglesia se va a ir, ahí se quedan ustedes, yo me voy, pero son cosas, que no debemos de andar, debatiendo, porque causa división, lo importante es, poner el nombre de Jesús, en alto, amén, no debemos estar haciendo, distinciones, que yo soy de acá, y tú eres de allá, todos tomamos parte, y formamos el cuerpo de Cristo, amén, mira lo que dice aquí Lucas, el doctor Lucas, escribió ahí en Lucas, capítulo 9, los versos 38 al 40, mira, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno, que en tu nombre, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y sé lo que prohibimos, y se le prohibió, porque no nos seguía, pero Jesús le dijo, no se lo prohibías, porque ninguno, hay que haya milagro, en mi nombre, que luego pueda, decir mal, de mí, porque el que no, está contra nosotros, por nosotros, es, ahí está, si la iglesia, que está ahí en la esquina, está predicando a Cristo, su muerte, sepultura, y resurrección, el perdón de los pecados, la necesidad de un salvador, sabes que, es mi hermano, es mi hermano, y lo recibo, en el cuerpo de Cristo, amén, hemos mirado, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto a Cristo, es anunciado, ahora miraremos, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto a Cristo, es magnificado, eso está en los versos, 19 al 20, razón, número 6, mira lo que dice, los versos, 19 al 20, de Filipenses, capítulo número 1, dice el 19, porque sé que, por vuestra oración, y la suministración, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, en mi liberación, conforme, a mi anhelo, y esperanza, de que, en nada, seré, avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será, magnificado, Cristo, en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, el sufrimiento, de Pablo, era generalmente, hasta el punto, de la muerte, y eso lo miramos ahí, en segundo de Corintios, capítulo 11, todo lo que Pablo, hizo en su vida, vivió, a, o a punto, de muerte, sufriendo, o no, Pablo, se aseguró, que sus acciones, nunca fueron, avergonzosas, Pablo, no tenía razón, de avergonzarse, de lo que hizo, o dijo, ¿por qué? Porque finalmente, todo, magnificaba, el nombre, de Jesucristo, para nosotros, creo que la aplicación, es muy simple, pero todavía, muy poderosa, todos tenemos, que tomar, decisiones, en nuestras vidas, tenemos decisiones, que tomar, cuando llega, la adversidad, las tribulaciones, y pruebas, tenemos, dos modos, que podemos responder, podemos alzar, nuestro, puño, hacia Dios, en frustración, por decir, y quejarnos, o podemos, regocijarnos, antes de la presencia, de Dios, ojalá, nuestras acciones, y palabras, en luz, de sufrimiento, no sean, una vergüenza, para otros, tenemos, a personas, que nos están, mirando, especialmente, los que, todavía, no han llegado, a la fe, en Cristo Jesús, estamos, un buen testimonio, de Dios, a otros, a través, de nuestras palabras, nuestras obras, nuestro vivir, en general, eso habla, mucho de nosotros, como acabo, de yo decir, hay personas, que nunca, van a abrir, su Biblia, pero, te están, cuidando, te están, mirando, él dice, que es cristiano, ella dice, que va a la iglesia, dos veces por semana, cómo es, cómo es, tu comportamiento, cómo es, tu forma de vivir, las palabras, que salen, de tu boca, tus acciones, hablan, mucho, en la forma, que vivimos, y ese, es el cuidado, que nosotros, debamos, detener, ojalá, magnificando, Dios, con nuestro ser, amén, es lo más importante, nuestro estilo, de vida, decimos, que somos cristianos, ojalá, estamos viviendo, como, un cristiano, debe de vivir, acuerdo, la palabra de Dios, no acuerdo, cómo es el mundo, o cómo está el mundo, no, somos separados, somos apartados, estamos consagrados, para las cosas de Dios, amén, primero de Corintios, 10, 31, mira lo que dice, otra vez Pablo, dice, si pues, coméis, o bebéis, o hacéis, otra cosa, palabras y acciones, nuestra vida, hacerlo todo, para la gloria, de Dios, nos están cuidando, nos están mirando, ten cuidado, hemos mirado, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto, a Cristo, es magnificado, ahora, miraremos, la alegría de Pablo, en el sufrimiento, con respeto, a que, su vida, es Cristo, para terminar, aquí en el verso, número 21, razón, número 7, mira lo que dice, Filipenses, capítulo 1, verso 21, dice, y este verso, ya se lo saben ustedes, porque para mí, el vivir, es Cristo, y el morir, es ganancia, muy bien, para Pablo, vivir, es Cristo, él no solo vive, para Cristo, sino, que debido a Cristo, su vida, es Cristo, su vida, fue totalmente, consumida, por Jesucristo, está nuestra vida, consumida, de Jesucristo, nos podemos todos examinar, no, y tomar inventario, de nuestro corazón, Cristo, es lo primordial, de mi vida, no hay nada mal, tener más, cosas, metas, una carrera, ambiciones, quiero, estudio, me quiero yo preparar, quiero negocio, esas cosas, son buenas, y mientras que estás tú aquí, viviendo en este mundo, Dios nos da la oportunidad, para mejorarnos, y debemos tomar ventaja, de ellos, pero si nuestra vida, aquí está la clave, pero si nuestra vida, está basada, en solo, esas cosas, terrenales, tenemos un problema, ojalá, ojalá nuestra vida, es de Cristo, sea Cristo, para Pablo fue, su vida de Pablo, era Cristo, ojalá nuestro deseo, sea por Jesucristo, antes que nada, teniendo, teniendo preeminencia, sobre cualquier meta, o cosa, o plan, que pudiera yo tener, pregunta, para terminar acá, que estamos poniendo, de primero, en nuestra vida, es Cristo, nuestra vida, es el primordial, él es número uno, número uno, como dicen, en nuestra vida, o es el número tres, y el cuatro, primero yo, mis planes dos, ahí ponemos la familia, número tres, ¿me entiendes? ¿Dónde está Cristo, en mi vida? ¿Es número uno, o lo tengo allá, número veinte, de la lista de cien cosas? ¿Es Cristo, nuestra vida? ¿Es nuestra vida, toda, acerca de Jesucristo? ¿Estamos empapados, de Cristo? Él está consumiendo, nuestra vida, nuestro vivir, cuando hablamos, que nuestra vida, es Cristo, lo podemos mirar, de dos maneras, aquí para terminar, el primer modo, que lo podemos mirar, es una vida temporal, temporal, si nuestra vida, es Cristo, se trata, de vivir, para el hoy, para el hoy, Juan 10, 10, nos dice, que Jesús, ha venido, para darnos vida, y una vida, en abundancia, Dios quiere, que prosperas, en tu vida, aquí terrenal, no quieres, que vives ahí, como pobre, si tienes, tú la habilidad, de prepararte, puedes usar, tus manos, puedes comenzar, un negocio, Dios quiere, que salgas adelante, pero todo, acuerdo a, su rango, no, el siendo, número uno, preeminencia, en tu vida, y los demás, se va colocando, es la vida, es la vida abundante, que tenemos, en, a través, y debido, a Jesucristo, si Cristo, no es, nuestra vida, entonces, nuestra vida, está que, está vacía, no hay propósito, no hay razón, para vivir, o estamos viviendo, para algo inútil, y si no me crees, leen el libro, de Ecresteasies, ahí, ahí te lo dice, léalo, todo el libro, todo es que, vanidad, no hay nada, nuevo de ojo del sol, las ganancias, el dinero, todo es vanidad, el segundo, el segundo punto, o el segundo modo, que podemos mirar, que nuestra vida, es Cristo, es el punto, de vista, de la vida, eterna, aquí para finalizar, temporal, número uno, Dios eterno, y dos, la vida eterna, en primero de Juan, 5, 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida, está en su hijo, Romanos 5, 21, para que así, como el pecado, reinó, para muerte, así también, la gracia, reine por la justicia, para vida eterna, mediante de Jesucristo, Señor nuestro, Romanos ahí, mira, 6, 23, porque para la paga del pecado, la muerte, más la da vida de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor, de las dos vidas, la temporal, y la eterna, la eterna, la eterna, creo que es la primordial, no, es la más importante, es la que debe tener preeminencia, en nuestra, en nuestro ser, en nuestro propósito, en la forma de pensar, sin vida eterna, vamos a pasar una eternidad, separados, de la presencia de Dios, la palabra eternidad, significa simplemente, para siempre, vamos a estar alejados, de la presencia de Dios, ¿es Cristo nuestra vida? Como Pablo lo dijo, que para él, su vida es Cristo, la pregunta que nos debemos estar haciendo, en esta tarde, es, le hemos dado nuestra vida, a Jesucristo, podemos decirle sinceramente, en nuestro corazón, que le he entregado, mi vida, mi ser, mi corazón, y lo recibo él, como Señor y Salvador, esa es la clave, porque sin él, no tenemos vida eterna, no hay vida eterna, hay sí, pero no en la presencia de él, no en el gozo de él, va a ser una separación, para toda la eternidad, si lo temporal es bonito, y es bueno, no estoy en contra de esas cosas, pero lo eterno, debe ser, preeminente, en nuestras vidas, número uno, amén, amén, oremos, Dios Padre, gracias por este tiempo, que nos has dado, gracias por estos diez versos Padre, donde aprendimos mucho, donde tú me diste Padre, tu palabra, para compartir, con los hermanos, aquí en la iglesia, Dios Padre, y ahora Padre, no solamente de tomarlo, como información, pero como sabiduría, para salir, y vivirlo, aplicarlo, a nuestras vidas, Dios Padre amado, especialmente, el último punto Padre, que Cristo, que nuestra vida, es Cristo, Dios Padre amado, que tú seas, número uno, en nuestras vidas, Dios Padre amado, sobre todo, que haya una relación, entre nosotros, contigo, Dios Padre amado, eso es lo más importante, Padre, te doy gracias, por este tiempo, te doy gracias, por los hermanos, que pudieron venir hoy, Padre, y como siempre, por los que no pudieron estar, yo entiendo, Padre, hay circunstancias, hay algunos, que están enfermos, todavía, Padre, y pedimos por ellos, Padre, por sus necesidades, de cada uno de ellos, Dios Padre amado, que tú seas glorificado, a través de la circunstancia, del mismo modo, Padre, que Pablo fue, que te dio la gloria, a través de sus circunstancias, sus cadenas, Dios Padre, que nosotros pudiéramos, hacer lo mismo, Dios Padre, esos hermanos, que están padeciendo, o cualquier otra persona, Dios Padre, porque sabemos, que aquí, es un valle de lágrimas, pero, hay esperanza en ti, Dios Padre amado, que tú vas a ser glorificado, y que tú, Padre, nos va a sacar adelante, Dios Padre, gracias por este día, Padre, te pedimos, que nos bendices, esta tarde, si vayamos a salir, o estar con la familia, a través de la semana, Dios Padre, en tus manos, te ponemos, que nos des tus oportunidades, Padre, para compartir, ese evangelio, si Pablo lo hizo, en la celda, Dios Padre, nosotros también, lo pudiéramos hacerlo, Dios Padre, si es en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, si nos vamos de vacaciones, Padre, ábrenos esas puertas, para ministrar a otros, Dios Padre, te pedimos, gracias Padre, por todo que nos das, y gracias por tu fidelidad, sobre todo, gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo, te lo pedimos todo, en nombre de Jesús, Amén, Amén, no se les olvide, que hay estudio, entre semana, los miércoles, a las seis y media, en la casita, y aquí como siempre, los domingos, a la una, de la tarde, muy bien, feliz domingo, que pasa una bendecida semana, nos miramos el próximo domingo, a la una de la tarde, hasta luego, bendiciones. Amén. 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 Gracias.